R8 en la casa, ¿de qué que tú me estás hablando? Si tú no tienes ni número y vives criticando, te vi en un lado y hablando mal de Didi y fumando las hierbas malas haracas de las que el pana está fiando porque tú no tienes potencial para llegar a estos niveles. No es de esta, eso es pecho, no hable de brasieles, los panties que tú usas y que son XL y habla con un huracán para que de lejos te manteles. O el no rapper está con CT aquí en la casa, dime qué es lo que te pasa, yo rapeo más que brasa, le hago como Wilmer Robert, le pongo pollo a la brasa, pero R8 en la calle, nunca R8 en la casa porque tú no tienes ni una habitación donde vivir, infeliz, tú no tienes una cama donde dormir, entonces las redes te quieren pasar hablando de mí, yo lo hago con puro romo y yo no le meto a la Wii y yo no sabía que tú fumabas, mejor pásame el bate huracán que yo no sabía que él pateaba y que él se arrebataba y que a la madre él le daba, pero cuando me pajeaba la mamá de él me brechaba, está vieja pero muy vieja para esos canes, dile que no me enamores, que se elimine sus planes porque yo no cojo esa, yo ando con los huracanes y si comamos banana somos monorangutanes.